El diseño base para el proyecto de ampliación de la avenida Rúspel de San Miguel se encuentra en su fase final y estaría listo para el próximo mes, luego de haberse realizado las mediciones topográficas correspondientes. La carpeta tiene un costo de 134 mil dólares que fue asumido por el FOBIAL, mientras que la obra vial podría alcanzar los 10 millones de dólares, según informó recientemente el titular del Ministerio de Obras Públicas, Gerson Martínez. La remodelación de la avenida más transitada de San Miguel podría comenzar a partir del segundo semestre y se tomarían las medidas correspondientes para que no afecte la realización de las fiestas novembrinas. En teoría, la avenida Rúspel sería convertida en una especie de paseo o boulevard, que requeriría la remodelación en el sistema de drenajes subterráneos, aguas lluvias y aguas negras. Actualmente, esta carretera no tiene tragantes o colectores, por lo que el agua lluvia corre de manera superficial a un lado de la superficie de rodadura. Informo para la prensagrafica.com, Flor Lazo.